... Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a PTV Noticias. Se cumplen 100 días de la toma de posesión de José Luis Sanz... ...como nuevo alcalde de la Ciudad del Popular ha señalado esta mañana... ...que la ciudad se encuentra a su criterio un poco mejor... ...pero que es un paciente que necesita muchos cuidados... ...para que se levante de la cama, por ello el alcalde ha defendido... ...que los meses que vienen por delante serán para trabajar con meticulosidad... ...ya llegará el momento de grandes proyectos, ha abundado insistiendo... ...en que ahora toca poner a funcionar, ordenar y cuidar a la capital andaluza. De cara a los más de tres años que quedan de mandato municipal... ...el alcalde del PP ha confiado en convencer a los sevillanos... ...con su gestión para lograr una mayoría absoluta... ...en la próxima cita con las urnas. Un balance en lo que sinceramente pensamos... ...que ha empezado a cambiar el rumbo de la ciudad de Sevilla... ...pero que evidentemente queda muchísimo todavía por hacer. Si me permiten un primer titular, ese primer titular sería... ...que la ciudad comienza poco a poco a funcionar... ...pero que tenemos todavía muchísima tarea por delante... ...dado el mucho espacio que ha perdido Sevilla en los últimos años. El alcalde, como decimos, ha realizado un balance exhaustivo... ...acerca de sus primeros 100 días en el cargo... ...analizando diferentes cuestiones de actualidad... ...y en varias áreas desde urbanismo y cultura... ...hasta seguridad, movilidad y limpieza. José Luis Sanz saca pecho y recaba en cuestión de minutos... ...todos sus proyectos e iniciativas... ...para lo que siempre ha denominado... ...poner a funcionar la ciudad de Sevilla... ...que en sus palabras estaba dejada por el gobierno socialista. Una vez que hemos llegado al gobierno de la ciudad... ...y después de 100 días... ...desgraciadamente nos damos cuenta que efectivamente... ...la dejadez lo inundaba todo... ...en esta ciudad de Sevilla. Durante su comparecencia ha anunciado, entre otras cuestiones... ...la creación de la figura del gerente de edificios en Envisesa... ...la licitación de casi 650 viviendas en los próximos meses... ...y un plan de choque de 11 millones de euros... ...para continuar con la renovación de asfaltado... ...y alumbrado público sin desatender los barrios preferentes. Y cuando empecemos a funcionar... ...que ya estamos poniendo las bases... ...empezaremos a trabajar para consolidar esta capital... ...como la capital económica que somos... ...como la capital empresarial que somos... ...como la capital tecnológica que tenemos que ser... ...y como la capital tech industrial que tenemos que ser. Eso es lo que hemos hecho en estos 100 días. Además ha indicado su intención de realizar... ...una nueva ordenanza de veladores para febrero... ...y el control de las despedidas de solteros... ...y evitar problemas de convivencia entre los vecinos y sevillanos... ...así como mejorar las instalaciones deportivas... ...en distintos barrios de la ciudad. Estamos trabajando en una ordenanza de veladores... ...8 años sin ordenanza de veladores... ...les garantizo que en febrero... ...tenemos una ordenanza de veladores... ...seguramente a finales de esta semana... ...tendremos ya el borrador de ordenanza... ...para controlar a las despedidas de solteros... ...pero para poner fin a esos muchos problemas de convivencia... ...que crean fundamentalmente los fines de semana... ...con los vecinos de Sevilla. Por último ha esclarecido algunos asuntos... ...como la ley de capitalidad... ...indicando que la Junta había requerido al gobierno socialista... ...varias veces los documentos necesarios... ...y temas de cultura como el Lope de Vega... ...con la dimisión del director del Festival de Cine. Además en esta comparecencia... ...el alcalde ha indicado que esta semana estará listo... ...el primer borrador de presupuestos municipales para 2024... ...una propuesta cargada de cuestiones ideológicas... ...y votable por cualquier fuerza política. Sanz insiste en que logró su objetivo... ...en las pasadas elecciones municipales... ...que era conseguir una mayoría suficiente para gobernar... ...aunque es consciente que necesita el apoyo... ...de otra fuerza política para sacar adelante los presupuestos. Sin embargo esgrime que serán unos presupuestos... ...negociados por todos los partidos... ...y ha reclamado algunas fuerzas... ...que dejen intereses partidistas... ...y apoyen el funcionamiento de Sevilla. Espero que los partidos políticos antepongan los intereses de la ciudad... ...a sus intereses partidistas, políticos o sus cuestiones ideológicas. Creo que va a ser un presupuesto basado en que Sevilla vuelva a funcionar... ...y que ponga las bases para un funcionamiento perfecto de la ciudad de Sevilla... ...y creo que todos estaremos de acuerdo que independientemente de otras cuestiones... ...que según el partido político veamos o no... ...todos estaremos de acuerdo en que hay cosas básicas como la limpieza... ...la seguridad, la movilidad, el cuidado de los barrios de atención preferente... ...todos queremos resolver esas realidades... ...y creo que será un presupuesto muy votable para cualquier fuerza política. También Sanz ha querido explicarse acerca de la situación del Festival del Cine Europeo... ...que finalmente se celebrará pero con una programación diferente... ...y adaptándose a las necesidades y agenda cultural de la ciudad. Esgrime que el problema surge antes de las elecciones... ...y achaca al PSOE algunas responsabilidades. Como es un despropósito que un mes antes de las elecciones... ...te dimita el director del Festival de Cine... ...porque te diga que se han pasado los plazos para solicitar las ayudas... ...para ese festival... ...que no se han previsto los espacios necesarios... ...y muchos coinciden con los Grammys... ...y que te ha pillado el toro ya a la hora de licitar el millón 890.000 euros... ...que hay que licitar para celebrar el Festival de Cine. Eso a mí en 100 días no me ha pasado. Más en política local, Ismael Sánchez ha reclamado este lunes... ...al alcalde, precisamente, que impulse un proceso de estabilización... ...que arroje certidumbre para el colectivo de peones del Ayuntamiento de Sevilla... ...cuyos contratos finalizarán a finales del próximo mes de octubre e inicios de noviembre. Alrededor de 200 familias se verán afectadas por la conclusión de estos contratos. Los peones municipales realizan tareas cotidianas para la Administración local... ...como la limpieza de las porterías de los centros escolares... ...el mantenimiento de edificios municipales... ...o la limpieza de polígonos industriales. Sánchez ha abogado por sostener los trabajos que se hacen hasta el momento... ...y recuperar la figura del limpiador de mañana en colegios públicos. En esta línea, desde el grupo municipal han reclamado al alcalde de la ciudad... ...que impulse las medidas necesarias para garantizar la continuidad laboral. Pedimos certidumbre para las y los peones del Ayuntamiento de Sevilla... ...que finalizarán su contrato a finales del mes de octubre o principio de noviembre... ...y recordamos al alcalde de la ciudad la necesidad de dar cumplimiento... ...a la moción aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla... ...sobre los limpiadores de mañana en los colegios públicos... ...función desarrollada por estos peones y que en estos momentos no se está realizando. Más asuntos agotados en cuestión de horas... ...todos los bonos de una nueva edición de la iniciativa Bono Sevilla. La plataforma se activó a las 12 de la noche de este lunes... ...y a las 9 de la mañana ya no quedaban unidades disponibles para ser retiradas. En total se han vendido 45.475 bonos... ...un 166% más que la última edición registrada... ...lo que significa que se han adherido más de 650 comercios de toda la ciudad... ...un 59% más que el anterior. Desde el día de hoy los sevillanos tienen hasta el 24 de octubre para canjearlo. Los bonos son de 15 euros y tienen un valor de compra de 25 euros... ...por lo que la diferencia de 10 euros por bono la paga el Ayuntamiento... ...a través de la adjudicataria al establecimiento donde haya sido canjeado. Sino también porque hemos alcanzado récord de comercios adheridos... ...más de 650 establecimientos sevillanos. Quiero recordar que los sevillanos tienen hasta el día 24 de octubre... ...para canjear los bonos adquiridos en cualquiera de estos establecimientos. Creo que debemos estar satisfechos por contribuir a estimular las ventas en el periodo otoñal... ...y también porque miles de sevillanos se pueden beneficiar de esta iniciativa... ...con la que el Ayuntamiento apoya a los comerciantes y consumidores. El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trabajos de reducción de la Copa del Ficu... ...de la Plaza de la Encarnación... ...del que hace dos fines de semana se desprendió... ...una de sus ramas principales sin ocasionar daños personales. Y esta actuación se lleva a cabo después de concluir la poda de seguridad. Esta reducción de la copa se realiza por motivo de seguridad debido a la desadaptación... ...que tiene el ejemplar. De esta manera se pretende que el árbol pueda naturalizarse de alguna manera... ...y reducir la carga por los problemas de anclaje... ...derivados de la subida del nivel de cota que ha padecido el árbol... ...por las obras de la Plaza de la Encarnación inauguradas en el año 2011. Además señalaba que se va a estudiar el sistema radicular del Ficu... ...con una lanza de aire comprimido... ...y se comprobará cómo se encuentra para liberar el cuello del tronco... ...y buscar el sistema radicular antiguo. Las últimas lluvias caídas en Sevilla han obligado a ampliar el corte al tráfico... ...de la carretera A8500 hasta mediados de octubre... ...por motivos de seguridad de la obra y para el buen desarrollo de los trabajos. Esta carretera se cortó al tráfico el 20 de julio y la previsión es que se mantuviera... ...la afección al tráfico durante un mes y medio. Los trabajos del ramal no obstante siguen avanzando con una mayor actividad... ...propiciada por el corte de la carretera según fuentes de la Consejería de Fomento. Desde que se habilitaron los desvíos en verano no se ha producido ninguna afección... ...en la circulación ya que se ha derivado el tráfico al vial metropolitano de acceso norte. La carretera entre Sevilla y Los Rosales permanece cortada al tráfico totalmente desde julio. Este corte es efectivo entre el kilómetro cero y el 2,1 de la vía más próximo a la capital. Un corte necesario para desmantelar un tramo de la carretera actual para a continuación... ...ejecutar la conexión con el nuevo trazado ferroviario... ...y con el nuevo acceso viario a los talleres y cocheras de la línea 3 del metro. La Asociación Sevilla Quiere Metro se une a la Plataforma de Infraestructuras de Málaga... ...para impulsar un frente cívico con el que reclamar... ...infraestructuras que combatan la pobreza y movilidad... ...que sufren la cuarta y quinta áreas metropolitanas de España en población. La primera reunión tuvo lugar el pasado 18 de septiembre... ...y perfilaron posibles sinergias entre ambas entidades... ...centrándose en la necesidad crítica de desarrollo de la red completa de metro... ...para Sevilla y la necesidad de un plan integral de transporte público... ...centrado en el Cercanías y el metro en Málaga. Uno de los ejes centrales del encuentro fue la ausencia de financiación estatal... ...para el funcionamiento de la red de transporte urbano de viajeros en Málaga y Sevilla. Un estudio reciente de Sevilla Quiere Metro reveló que ambas áreas metropolitanas... ...son las únicas de su tamaño en España que no reciben financiación estatal... ...para el transporte regular de vía. Seguimos en movilidad. La Asociación del Transporte Escolar y Discrecional de Sevilla ha señalado en estas últimas horas... ...que la demanda en el transporte por carretera cerró con una caída de los viajeros en autobús... ...del 14,75% con respecto a 2019... ...lo que supone una pérdida de más de 460 millones de viajeros en el panorama nacional... ...y de 1,2 millones en nuestra provincia. Por un lado, el transporte discrecional, que ha sido uno de los más castigados por la crisis... ...acumuló una caída del 28% en 2022. Sacar un autobús a la calle estándar de 55 plazas cuesta cada hora 67 euros... ...frente a los 59 que costaba en 2021. El sector en la provincia de Sevilla sigue esperando las ayudas de la Junta de Andalucía... ...al transporte discrecional que se anunciaron en marzo de 2022 y que siguen sin llegar. También solicitan las ayudas para la renovación de la flota. Trágico domingo en nuestra provincia. Dos personas han fallecido en estas últimas horas en sendos accidentes de tráfico... ...ocurridos en La Algaba y en Alcalá de Guadaira. El primero de ellos se produjo poco después de las 9 y media... ...cuando se alertó de una caída de moto con dos ocupantes... ...un menor y un adulto resultando fallecido este último... ...mientras que el menor ha sido dado de alta. El segundo accidente tuvo lugar a las 11 de la noche en el kilómetro 6 de la A376... ...a su paso por Alcalá de Guadaira. En esta ocasión se trataba de la salida de vía de un turismo a la entrada de la urbanización Torre Quinto. Los testigos indicaron que el vehículo quedó empotrado en una parada de autobús. Los sanitarios indicaron que a su llegada sólo pudieron confirmar la muerte de un joven... ...como consecuencia del accidente. La Policía Nacional ha detenido a un varón por agredir sexualmente a varias mujeres... ...a las que se daba su actual pareja. Encontró varias fotografías y vídeos en los que aparecía el arrestado... ...realizando actos sexuales con mujeres en estado de inconsciencia. Esta mujer realizó una copia de estos vídeos y los puso en conocimiento de la policía... ...que desplegó un amplio operativo para esclarecer la situación. Las grabaciones se realizaron en diferentes años y localidades... ...y pertenecen a viajes realizados por el detenido con grupos de amigos... ...entre los que estarían las de momento cinco mujeres que desconocían... ...haber sido agredidas sexualmente. El varón ha sido detenido en Vélez, Málaga... ...pero sus víctimas podrían repartirse por varios puntos de Andalucía. Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión preventiva. Unos agentes del Seprona, de la Puebla del Río, que curioso... ...han logrado recuperar una espada de bronce supuestamente perteneciente a la época tartésica. La misma fue encontrada durante unos trabajos de dragado en el río Guadalquivir. La Guardia Civil tuvo conocimiento de que un vecino de Coria del Río tenía este arma en su poder. Una vez contactado, decidió entregarla de forma voluntaria a la Guardia Civil... ...manifestando que desconocía el valor histórico de esa pieza que ven ahí. Al parecer le fue regalada por otro vecino de la misma localidad... ...que la encontró hace 16 años durante unos trabajos de dragado del río Guadalquivir. La espada es de bronce y se denomina de lengua de carpa. Era utilizada en los ritos funerarios de los tartesos que habitaban en el término municipal de Coria del Río... ...entre los siglos IX y V a.C., convirtiéndose ya en patrimonio histórico de la localidad. En materia sanitaria, hoy comienza a inocularse la vacuna contra el virus respiratorio sincitial... ...la principal causa de infecciones de vías respiratorias como bronquiolitis o neumonía. Unas vacunas que van destinadas a la población más vulnerable, menores de seis meses y niños de hasta cinco años. El objetivo de esta vacuna es prevenir a la infancia de las patologías respiratorias más frecuentes... ...y que presentan una mayor posibilidad de ingreso hospitalario. Desde el pasado jueves 14 de septiembre, el SAS comenzó a citar a los padres y tutores de los menores de seis meses. Las dosis adquiridas para la campaña 2023-2024 son unas 63.600 con un presupuesto total de 13,8 millones de euros. Estas dosis se administrarán a todos los niños que vayan naciendo desde el 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024... ...así como a todos los lactantes nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2023. Además, se administrarán en menores de un año con antecedentes de prematuriedad de menos de 35 semanas... ...así como otros lactantes con patologías crónicas de muy alto riesgo que tengan hasta 24 meses. Con esta inmunización se previene de forma eficaz y segura la infección por este virus... ...una afección respiratoria que se produce sobre todo durante el otoño y el invierno. El pasado año, las infecciones por este virus mantuvieron ingresados a la vez a 301 menores en Andalucía... ...durante el mayor pico de incidencia. En Sevilla, un total de 13.341 precisaron hospitalización por bronquiolitis el año pasado. La Virgen del Rocío, devoción muy arraigada en Sevilla, será próximamente restaurada... ...un hito de lo más reseñable en la historia reciente del Rocío. La matriz de Almonte celebró anoche un cabildo extraordinario en el que hermanos y vecinos... ...respaldaron por mayoría la propuesta presentada por la Junta de Gobierno. La Blanca Paloma permanecerá retirada del culto por un periodo de tres meses... ...pero en ningún caso abandonará su santuario, puesto que será ubicada en unas dependencias acondicionadas. La intervención correrá a cargo de Fuensanta de la Paz, jefa de restauración del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Durante la ausencia del icono mariano será el sinpecado de la matriz el que preside el templo. Es la primera vez que la hermandad matriz plantea abiertamente una intervención sobre esta imagen de devoción universal. Vamos ya con los deportes. El Real Betis empató ayer a uno frente al Cádiz y no pudo conseguir la victoria por dos motivos. El primero fue tirar la primera parte y el segundo encontrarse con Ledesma, el portero del conjunto gaditano... ...que fue el héroe de los suyos en el tramo final. Y precisamente eso es lo que más resalta a Pellegrini, la falta de acierto arriba. El técnico no le está disgustando cómo está jugando su equipo ni el nivel de producción ofensiva que muestra. Pero sí le empieza a preocupar que no vengan los goles que necesita el Betis. Desgraciadamente no estamos convirtiendo goles. Creo que creamos un volumen ofensivo importante ante un equipo que defiende muy bien. Pero la ocasión es de convertirla y no la estamos convirtiendo. Así que son dos puntos para mí perdidos. En términos generales, en funcionamiento hay que tratar de mantenerlo, pero con mucho más acierto. No me preocupan. No sé si me gustan porque no hemos hecho goles, pero no me preocupan. Cuando vimos el calendario sabíamos que teníamos un inicio muy difícil. No solo por el gol que le dio el empate a los suyos, los béticos tienen que estar contentos con Guido Rodríguez. También por las declaraciones que hizo el argentino tras el partido. El medio habló de su renovación y de la buena sintonía que tiene con el club. Nosotros estamos en conversaciones, si es lo que te digo. Yo lo dije siempre, estoy contento, estoy feliz acá. Estamos en buenos términos siempre de mi lado, del lado del club. Les agradezco a ellos, creo que ellos están agradecidos conmigo por cómo nos tratamos. Nosotros nos decimos las cosas de frente, en la cara y lo que tuve que hablar lo hablé y ellos también me dijeron y creo que nos entendemos. El Sevilla, tras la sesión de recuperación de este pasado domingo, volvió a la ciudad deportiva este lunes para completar el último entrenamiento previo a la cita ante el Almería. La sesión ha tenido varias noticias. Navas que ha estado sobre el césped, Oliver Torres ausente. Mendilibar sí ha podido contar con Sergio Ramos, Nianzú y Suso nuevamente con el grupo. Cabe recordar que Nava se marchó del Sadar con molestias, pero lo que habrá que esperar para saber su estado. Juan Luz lo sustituyó, es la opción que maneja el técnico vasco para sustituirlo. Poco a poco el canterano está demostrando tener un gran nivel y se ha ganado la confianza de Mendilibar. Otra de las imágenes de la sesión la protagonizó en Nesiri. El delantero marroquí que abandonó el Sadar con diversas molestias se mostró en la sesión con un llamativo vendaje. El Sevilla juega mañana su primer partido donde puede sentir la presión por tener que ganar obligatoriamente para no entrar en situaciones raras. El primer señalado será Mendilibar. El técnico sabe que esa cuestión está ahí, pero asegura que ese nerviosismo no es bueno para nadie. También habló de la recuperación de los jugadores. ¿Cómo está la gente? Pues recuperándose todavía en el partido contra el Almería. Sumar tres para hacer bueno el punto de Pamplona. Si jugamos con esas sensaciones no es bueno, no es bueno para nadie. La necesidad de ganar la tenemos, las ganas de ganar están ahí. No es que tengamos la necesidad de ganar porque estamos como estamos, sino que queremos ganar. Conocemos ahora la previsión del tiempo para el resto de la jornada. La tarde de este lunes continuará tal y como ha amanecido el día. Tendremos en nuestra provincia cielos poco nubosos o despejados hasta la noche. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, subiendo algo las máximas. Nos marcharemos hasta los 34 grados en Écija, 33 en la capital y algo más suaves con 29 en Constantina. Las mínimas se mantienen en torno a los 19 grados de Lebrija, Morón y el Castillo de las Guardas. Los vientos serán de componente este en el suroeste de la provincia y variables flojos en el resto. Este próximo miércoles llega al Teatro de la Maestranza Tristán e Isolda de Richard Wagner. El espectáculo es una nueva producción del teatro con dirección escénica y escenografía de Alex Aguilera. La dirección musical estará en manos de Enric Nana, así que contará con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el coro Teatro de la Maestranza y un reparto encabezado por Stuart Skelton como Tristán y Elizabeth Strieg como Isolda. Con estas imágenes le dejamos. Volvemos esta tarde con más actualidad a las 8 y media de la tarde aquí en PTV Noticias. Que pasen y muy buena tarde. Como si fuese una experiencia, yo diría casi mística, sideral. El diseño de vistuario hemos intentado hacer, estar dentro del mundo céltico medieval, pero con un toque de modernidad. Alex lo que quiere es que construyamos.